5 formas en las que puedes conectar con tu potencial cliente dentro de LinkedIn. ¿Sabes cuáles son? Acompáñame. Negocios en Digital 796. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy es lunes, lunes 11 de octubre del 2021. Vamos a arrancar con todas las energías, con todas las ganas, para que todos esos proyectos, esa generación de leads, esas ventas, esos cierres, ¿no es cierto? A través de diferentes canales digitales se hagan realidad, ¿no es cierto? Y bueno, aquí haciendo un granito de arena, comentándoles, compartiéndoles contenido de calidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. 5 formas de conectar con tu potencial cliente. Bueno, les ha pasado que ya tienen identificado cuál es el cliente y ahora se pueden apensar. Bueno, y ahora, ¿cómo le digo? ¿Cómo abordo? ¿Cuál es el primer mensaje que le tengo que decir para, obviamente, causarle buen impacto? Y que esté abierto a recibir alguna información de mi parte, ¿no? Pues esto nos ha pasado muchísimo. Así que hoy les vamos a dejar 5 formas muy interesantes. Pero claro, ¿no? Sin antes invitarles a que visiten nuestra página web, cateman.com, dentro de mentorías. Cateman.com es las mentorías. Podrán ver el detalle de las mentorías en las cuales nosotros participamos junto con ustedes para diseñar una estrategia personalizada a sus intereses, a su público objetivo para conseguir justamente ese resultado, ¿no es cierto? Y bueno, así que echarle un vistazo. Y bueno, vamos a entrar en materia ya. Vamos a revisar justamente cuáles son esas notas, ¿no es cierto?, originales que podríamos hacer cuando en LinkedIn vamos a dar una, el botón de conectar, ¿sí? Normalmente sí que es importante tener mucha creatividad. Obviamente ya para esto habrámos tenido nuestro público objetivo, tenemos claro cuál es el producto o servicio que queremos brindar, cuáles son los beneficios que le vamos a dar a este público objetivo con este servicio, cuáles son sus puntos de dolor. Bueno, esto parte de ella, no voy a entrar en materia y hemos hablado muchísimo de esto dentro del podcast. Pero claro, vamos a hablar diferentes puntos. Uno es que te enfoques en los grupos, ¿sí? Los grupos de LinkedIn son una mina de oro para buscar contactos potenciales. ¿Por qué? Pues bueno, se agrupan por el mismo interés, están dentro del mismo, si se han juntado un grupo es porque una, están activos en LinkedIn o una porque les llama la temática a lo que se va a hablar ahí. Y pues es una manera de conectarte con ellos, ¿no es cierto?, a través de pues una invitación. Bueno, ahí les voy a dejar en otro episodio del podcast cómo hacer esto, pero bueno. ¿Y qué podríamos decir? Mira, decir, mira, hola, ¿qué tal? Veo que estamos en el mismo grupo, tenemos estos mismos intereses. ¿Qué te parecería si hablamos sobre tal tema? Voy a hablarlo de manera genérica porque obviamente esto va a aplicar y se debería personalizar al diferente tipo de servicio nicho que tú das. Otro enfoque con el cual podemos hacer es por universidades. Resulta súper interesante que tú puedas ver todos los profesionales que han estudiado en la misma universidad en la que tú estuviste o hiciste algún masterado también en cual ellos estuvieron. Y bueno, que ese sea un punto de contacto, algo en común, ¿no es cierto? A la larga estamos viendo que haya algo en común en el cual podemos arrancar una conversación, ¿sí? Eso por un lado. Otro, el enfoque que rompe esquemas, ¿no es cierto? Y bueno, este, digamos que hay que manejarlo con pinzas. Por ejemplo, mira, tu perfil se me cruzó en el camino y este, me parece súper interesante. Vi en tu perfil que has hecho esta cosa y pues me gustaría conversar de esto. Te gustaría discutirlo. Algo así, ¿sí? Esto, ya digo, habrá que ver aquellos, digamos, perfiles un poco más informales que puedan no tomarlo como negativo este tipo de enfoque. Por eso este es un rompe esquemas, ¿no? Otro, y este es el que me encanta. El enfoque enfocado en una problemática. Es decir, ya de que yo tengo claro cuáles son las necesidades de mi público objetivo, pues hablarle justamente en esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún fotógrafo, me invento, que no sabe cómo llegar a una empresa. Es decir, mira, ¿sabías qué? O entiendo claramente que para ti es difícil poder llegar a empresas con tu propuesta de valor porque no validan o no dimensionan todo el potencial que tú les puedes brindar. En fin, estás aplicando una problemática. Esto es en base a una problemática, ¿sí? Entonces, ¿te gustaría saber cómo mejorar este acercamiento? Pues, bueno, esta persona ya puede estar interesada porque estás hablándole sobre esa necesidad puntual que él tiene, ¿sí? Esto me parece que es súper relevante. Y el quinto, pues pedir consejos de expertos. Normalmente, puedes tú decir si tienes un blog, ¿no es cierto? O un canal de YouTube. Bueno, algún generido, algún contenido de Inbound Marketing en el cual tú digas, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo esta investigación o estoy haciendo este artículo. Me gustaría saber más. Yo que veo que tú eres experto en esta área, me gustaría pedirte que, por favor, me ayudes con esta cuestión. Y esta persona, bueno, primero se sentirá halagada porque toma en cuenta o te ve o esta persona se siente como un referente al que tú le estés pidiendo una opinión. Por ahí ya puedes iniciar una conexión, ¿sí? Y, bueno, estas son parte de las cinco estrategias, de las cinco formas, de las cinco métodos o creatividades que podemos utilizar a la hora de buscar conexiones dentro de LinkedIn. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado. Espero que lo puedan aplicar, ¿sí? Dentro de LinkedIn. Ya saben que mientras ustedes puedan abrir su red de contactos o tengan una red de contactos más amplia, obviamente, enfocados a un nicho de mercado, será mucho mejor y más propicio para generar nuevos modelos de, bueno, no nuevos modelos, sino que puedan ampliar su propuesta de valor a esta nueva red que estamos creando, ¿no? Dentro de LinkedIn. Así que, bueno, les dejo que tengan un maravilloso lunes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista sensacional que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau. 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 Chau.